Un periodista de Cable Noticias fue víctima de un atraco en el sector de galerías en Bogotá. Al parecer, el atacante es un reincidente que ya había purgado una pena de tres años por hurto. Pero además, el individuo, según el comunicador, le ofreció dos millones de pesos para que no lo denunciara. En este sector, ubicado en la calle 45 con carrera 30, fue interceptado el periodista Wilmer Burbano por un ladrón que le intentó hurtar sus pertenencias. En ese momento, cuando le estoy entregando la billetera y todavía con el cuchillo en la cara, se acerca un vigilante del sector y él le pega, como comúnmente le decimos, un bolillazo por detrás. Él llevaba mi morral ya puesto, se voltea, a lo que él se voltea, yo lo tomo del morral y lo boto al suelo. El comunicador lo persiguió por al menos dos cuadras. Él, pues, me agarra ventaja efectivamente, pero más adelante un viciusuario que transitaba por ese mismo lugar, por la ciclorruta, lo tumba al suelo y ahí es cuando paran dos taxistas y pues le empiezan a pegar. Cuando llegaron al CAI de Galerías, los policías se percataron de que se trataba de un viejo conocido del sector. Uno de los oficiales dice, ¿otra vez usted por acá? Y yo ahí sí, pues, pregunto y le digo, es que ya había estado acá, sí, el 26 de diciembre, según ellos, había hurtado a otra persona por acá cerca. Cuando iba en camino a la URI, el ladrón le ofreció un millonario soborno por su silencio. Que me da dos millones de pesos, pero que no lo denuncie, que él tiene un flecho, así tal cual él me lo dijo, lo llamaba y me entregaba los dos millones de pesos, pero que no lo denunciara porque él, pues, temía ir a la cárcel. Cable Noticias pudo establecer que el hombre identificado como Néstor Fabián Trujillo estuvo en la cárcel y viene de cumplir una pena de tres años por hurto. Al parecer también tenía otra orden de captura vigente por actos delincuenciales y presuntamente había atracado a otro ciudadano en días anteriores. Según el periodista, la policía del sector denunció que en el CAI de Galerías solo cuentan con dos patrullas, por lo cual la comunidad vive en riesgo de ser atracada.